Somos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, donde hoy otro unboxing. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Después del unboxing de ayer durante el directo de Xavi, ahora toca hacer un segundo unboxing. ¿Qué será? Nada será como ustedes esperan. Vamos a abrirlo, mientras el gato está rondando por aquí abajo, tocándome los santísimos cataplines. ¡Os callo de una vagada! En fin, vamos a ver. Cuidado, ¿eh? Otro plástico, ¿eh? ¡Uy! Ya se está viendo algo, ¿eh? Ya se está viendo algo, señores. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, la camiseta blanca de la selección francesa, que es absolutamente preciosa, la verdad, ¿eh? Ya tengo la primera, que es muy bonita, la azul, y debo decir que la blanca, en cuanto la vi por televisión, dije, ¡guau! Esto es una pasada, ¿eh? Es una absoluta pasada. Muy bonita, la verdad, ¿eh? Aquí vemos con el logotipo de la UEFA Nations League, donde nos dieron por el Randy Orton pegándoles un buen atranco, ¿eh? Vemos aquí la palabra UEFA Foundation for Children, ¿eh? Películas varias. Y detrás, ya sabéis, nuestro gran Karim Benzema. ¡Sí, señor! Ya sabéis que la azul la tengo con el nombre de Mbappé. Ahora toca a Benzema, ¿eh? Por supuesto. Así que espero que os haya gustado esta camiseta tanto como a mí, la verdad que es preciosa, ¿eh? La tela, está todo perfecto, la verdad, ¿eh? El logo del campeón del mundo, muy bonita. Feliz Navidad para todos y gracias a toda la gente que me apoya. ¡Un saludo!